La pasamos bien y no somos nana Ella hace conmigo lo que le da la gana Mi baby con ella yo me gasto la lana Nos llamamos siempre que tenemos ganas La pasamos bien y no somos nana Ella hace conmigo lo que le da la gana Mi baby con ella yo me gasto la lana Nos llamamos siempre que tenemos ganas Somos así porque nos conviene Qué rico la pasamos cuando conmigo te vienes Cuando a ti te da la gana sabes que me tienes La vibra que tenemos es lo que nos mantiene No nos dejamos ver y qué vamos a hacer Pa' viajar nos necesitamos model Pero es que a mí me encanta como tú lo vas a hacer Mi tóxico favorito corre tú a la base Tenemos química Nosotros vamos allá de lo físico Me pasan nada cuando aplicas la disciplina Por eso pa' ti baby nunca tengo una La pasamos bien y no somos nana Ella hace conmigo lo que le da la gana Mi baby con ella yo me gasto la lana Nos llamamos siempre que tenemos ganas La pasamos bien y no somos nana Ella hace conmigo lo que le da la gana Mi baby con ella yo me gasto la lana Nos llamamos siempre que tenemos ganas La pasamos genial y ella tiene la malla Tiene claro del peso de mi cuenta bancaria De cómo se lo hago se volvió una usuaria Sabe que si anda conmigo jamás pa' fallar No le pongo pretextos y el día que tenga novio Sabe que pa' la infidelidad me presto No la molesto pero siempre la inyecto Porque soy su vitamina y yo soy el efecto Tenemos química Nosotros vamos allá de lo físico Me pasan nada cuando aplicas la disciplina Por eso pa' ti baby nunca tengo una La pasamos bien y no somos nana Ella hace conmigo lo que le da la gana Mi baby con ella yo me gasto la lana Nos llamamos siempre que tenemos ganas La pasamos bien y no somos nana Ella hace conmigo lo que le da la gana Mi baby con ella yo me gasto la lana Nos llamamos siempre que tenemos ganas Oh, oh, oh Yo soy ace Dímelo ser humano Secret case